¡Uuuu! ¡Aaaaaaaaaaah! Sí, cantando, sí, cantando. ¡Uuuu! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Uuu! ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Nan! ¡Ah déu!.. ¡Suscríbete al canal! ¡어야 no... ...aló no... ¡שă... ...alor no no... ¡ 점 знач goals... ¡ о неpe... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres Busca el seis Agarra el seis Uno No, el seis Ponlo aquí Ponle seis palomitas En los circulitos No, no Una palomita Acá Aquí, aquí Aquí adentro No, aquí adentro Aquí Aquí Eso, aquí Aquí En este En este En este En este Y en este ¿Cuántos ya son? Cuéntanos Dame la test Uno, dos, tres Bueno, otra vez volvemos a contar Uno, dos, tres, cuatro No, volvemos a contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco Excelente Muy bien Borramos 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 Borra Borra Aquí, borra Borra Limpia la basura, por favor Quítalo Quita la basura Borra 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 Perfecto Regresa ese número seis Aquí Ok Ok No, tira otra vez Tira otra vez Uno Busca el uno Una hojita de uno Busca una hojita de uno Uno, uno Eso Pon aquí Pon Una palomita Ya está, con uno Ahora Listo Ahora pon Ese uno Marca uno aquí Listo Bien Borra Con este borrador Con este borrador Vamos a poner de regreso El uno aquí Pon la basura Aquí Aquí Bien Dado No Otra vez Agarra Dos No Otra Vente otra vez Tres Agarra la hojita de tres Tres Excelente Excelente Ahora Pon Llena tres Tres Palomitas Uno Dos Tres Excelente Listo Muy bien Ahora Pon tres palomitas aquí Uno, dos, tres Uno Dos No, no Una palomita aquí Otra palomita acá Y la tercera palomita Bien Ya cuánto suma Vamos a contar Uno Dos Tres Cuatro Excelente Muy bien Ahora Borramos Lápiz Y borramos Muy bien Emilio Excelente Vamos a dar Regreso En su lugar Bien ¿Cuánto es? Uno Dos Excelente Muy bien Agarra el dos Dos Eso Muy bien Muy bien Marcamos el dos Dos Palomitas Aquí Primero aquí Uno Dos Ya está Dos Ahora ponemos dos palomitas a partir de aquí Una Pon una Uno A ver Uno Muy bien Y Ya está Listo Listo Ahora Vamos a contar ¿Cuántas tenemos? Uno Dos A ver Vamos a contar A punto de uno Aca Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Tres Ocho A ver A ver Despacito Uno Dos Tres Cuatro Cinco M Otra vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco T Excelente Muy bien Tres Tres Tres